¿Quién le enseñó este oficio? Mi abuelita y mi papá. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que ha tenido con un cliente? Sí, con un cliente muy detallista. Ahí fue dando un poquito de tropiezo, pero salí adelante. Me imagino que entonces ha tenido como muchos trabajos sumamente grandes. Sí, en hoteles también. También, hoteles, en el DIF, empresas, fábricas, casas que se dedicaban a, como el Infonavit, a hacer casas. Y pues eran 40, 50 casas que teníamos nosotros que habilitar. ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues todo. Hacer de todo. Mesas, tapancos, cabañas, clóset, puertas, mesas, los estudios. A veces me traen algún croquis o algo así, y ya lo hago. O si no, ya me piden ideas y yo les digo, ¿sabe qué? Hay que hacerlas así y así. Así le queda bien. Y sí quedan bien, contentos. Y por ejemplo, cuando usted los fabrica, todo, ¿cuál es el proceso? Ah, sí, yo también se los digo a los clientes. ¿Sabe qué me ha acabado quiere? Un poliéster, un croquelado, un terminado pela, o cualquier cosa. Yo les digo a ellos. Y si ellos me traen el diseño o algo así, yo lo quiero así, de esta forma, pues yo se lo fabrico. Y yo les doy algunas ideas también. Oye, ¿y usted qué tanto le ha afectado a la industria? Que ya tienen como todo muy prefabricado. Pues sí, al momento afectó. Afectó mucho. Pero ya el cliente se fue dando cuenta que esos muebles no sirven. Que son para un año, seis meses, y ya se desarman. Como es comprimido, cartón, y nada más están hechos a base de clavadoras. Entonces les desarman y ya regresan al taller otra vez. ¿Y qué le diría usted a las nuevas generaciones para que sigan apoyando estos oficios? Pues sí, sobre todo para ellos, que ahorita pues tienen otras opciones. Ya de esto, pues a lo mejor no les interesa, pero sí vienen jóvenes a pedir trabajo. Entonces yo les digo, mira, si te gusta este oficio, es muy bonito. Y pues sí, o sea, si te deja las ganancias, dinero, si te deja. Sabiéndolo trabajar y siendo honesto. Y saberlo, pues, conservar el local, ¿no? Que se vayan a las drogas ni a otras cosas más. O sea, si hay cosas que son más grandes, ¿no? Ingenieros, arquitectos, todo lo demás. Pero si ellos no tienen la opción de que sus padres les den para sus estudios, pues vienen aquí y yo les enseño.